Sorprendente empate a tres goles el registrado en el Tartiere entre Oviedo y Huesca. Más por lo que pasó en el encuentro que por el reparto de puntos. Borja Bastón en el minuto 4 abre el marcador. Décimo cuarto de la temporada, minuto 23. Golazo de Oven, su quinto de la campaña. 2-0 se ponía por delante el Real Oviedo. Las cosas todavía iban a mejorar. Este balón no es despejado por la defensa de Huesca. Golazo de Carlos Isaac. 3-0 ganaba el Oviedo en el minuto 28. Sin embargo, no perdió la fe el Huesca Darío con su segundo de la campaña. Redujo distancias antes del descanso. Asistencia genial de Mar Mateu. En la segunda mitad, Seuane había fallado un gol cantado, pero ahora no falla. Décimo de la campaña, minuto 12 del segundo periodo. 3-2 el marcador. Balón al área. La pelota va a quedar suelta. Darío recupera la acción. Y al final es Ignasi Miquel el que empata. 3-17 del final. El Huesca había venido de atrás. Perdía 3-0. Y al final, con este tanto de Ignasi Miquel, lograba el 3-3 con el que concluía el partido en el Tartiere. ¡Gracias! 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 Gracias.